Ya varias noches que yo no puedo dormir Es tu recuerdo que no me deja vivir ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? Y tu retrato entre mis manos tengo yo Y tu perfume que en la almohada se quedó ¿Por qué por más que quiero no te olvido? Y te nombro mientras pido que regreses junto a mí ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? Ya varias noches que yo no puedo dormir Es tu recuerdo que no me deja vivir ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? Y tu retrato entre mis manos tengo yo Y tu perfume en la almohada se quedó ¿Por qué por más que quiero no te olvido? Y te nombro mientras pido que regreses junto a mí ¿Por qué te estoy llorando todavía? ¿Por qué te estoy llorando todavía? Si es de noche y viene el día ¿Cómo viene un nuevo amor? La, 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 la Gracias por ver el video.